Exactamente, ayer 21 horas, 21 a 30 horas en Ruta 205 y Sanguinetti se produjo un accidente entre una Ford Ranger y una ambulancia la Ford Ranger es proveniente de la ciudad del 25 de Mayo en la cual conducía el ciudadano Lisandro Goshi y una ambulancia de la ciudad de Bolívar conducía por un enfermero, iba una doctora y una enfermera los cuales tuvieron lesiones leves, fueron derivados del hospital local y fueron dados de alta a la brevedad Bien, nada más Por el momento nada más Gracias